Otro de los sitios más sorprendentes y bonitos de Janeiro es su extraordinaria catedral construida en los años 70 y que la verdad es que sorprende muchísimo al visitante. De forma cónica, recuerda también a una pirámide maya o azteca. Está en la parte más céntrica del río. Se puede reflejar justo enfrente de las canciones.